Los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos. Así que los invito a todos, junto a Kirchheim Not, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra fija de misericordia. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios. Gracias.